Invita a Vicente de Antioquia a disfrutar del gran mano a mano vallenato con el binomio de oro y los gigantes del vallenato el sábado 8 de junio en el estadio Atanasio Quirardol entre gratis presentando dos cortes vacíos de Acción Crema a disfrutar en grande con acción el verdadero arranjarás